Hola a todos y bienvenidos a este su canal, bueno un feliz lunes y un feliz arranque de semana y que mejor que con Bitcoin subiendo, vale? Y bueno, primero que todo pedir disculpas por el live de ayer, la verdad que la calidad del vídeo fue muy mala, pero bueno, la conexión y el... No estoy en casa, con lo que, bueno, lo que me interesaba a mi era hacer el sorteo, vale? Había dado mi palabra de que a más tardar el domingo iba a hacer el sorteo, con lo que he preferido y prefería cumplir con mi palabra y hacer el sorteo antes que no hacerlo y además creo que hasta por lo menos finales de agosto, principios de septiembre no voy a volver a casa, con lo que tenía que hacer el sorteo sí o sí, pero bueno, disculpar por la calidad del vídeo, pero bueno, felicitaciones a los tres ganadores. Otra cosa, son los 10.500 nuestro próximo target, Bitcoin ahora mismo está rompiendo una línea de tendencia bajista importante con lo que podríamos, o ese en el corto plazo podría ser nuestro target, vale? Lo vamos a ver, y antes de ir con todo esto comentar que estos vídeos ciertamente fines informativos y informativos y no son asesoría de inversión por esos mercados y por favor, like al vídeo, suscrito si está suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal y aquellos que me preguntan, oye, un curso básico, no sé nada de trading, un curso básico, ¿cómo empezaste tú? Mirar, en la página de 7 Trading tienen la página en los comentarios del vídeo, si van a 7 Trading y pinchan en cursos, van a tener este curso básico de análisis técnico, así fue como empecé yo, esto fue lo primerísimo, lo primerísimo que yo aprendí en cuanto a análisis técnico, vale? Con lo que, información muy importante, es básica, pero es muy importante conocerla desde un principio, con lo que, visiten la página, van a la sección de cursos y si les interesa el curso, ahí lo tienen. Bueno, no me enrollo más con esto, vamos a empezar, este vídeo va a tener mucha información interesante, así que véanlo hasta el final, vale? Mirar, vamos a empezar por este gráfico semanal y es para que ustedes vean que los movimientos no tienen que ser iguales, pero sí se repiten bastante, mirar, este es nuestro último alto, el del alto del 2013, mercado bajista, ciclo bajista anterior, vale? Y nos marca este alto y pos halving, podemos marcar o marcamos esa línea de tendencia bajista y pos halving, el precio rompe esa línea de tendencia bajista y va a testear y va a buscar el último máximo, vale? De momento, Bitcoin está haciendo algo muy, muy parecido, último alto, proceso bajista, ciclo anterior al halving, tal como lo hemos tenido aquí, y pos halving, mirar como podemos tirar esa línea de tendencia bajista y pos halving, el precio ahora mismo la está rompiendo, tal como lo hizo aquí. Y además mirar, esto aunque son velas semanales, pero ustedes pueden ver perfectamente como aquí, son esas velitas pequeñitas y aquí estamos teniendo algo muy parecido. Lo importante, lo importante es que estamos rompiendo esa línea de tendencia bajista con lo que obviamente es una muy buena indicación. Incluso, incluso si tiramos, conectamos los altos o los puntos más altos, este spike de aquí con este último alto de aquí, voy a ponerlo un poco más grande para que se vea mejor, vale? Mira, si conectamos esa línea de tendencia bajista con estos máximos, ni siquiera teniendo en cuenta este máximo anterior, teniendo en cuenta este máximo de aquí, de momento estamos rompiendo esa línea de tendencia bajista, lo importante, estos son velas semanales, la semana acaba de empezar, lo importante es que esta vela semanal cierre por encima de ese nivel, vale? Es importante que la vela semanal cierre por encima de esa línea de tendencia bajista, vale? Y estamos viendo que la vela semanal del día de ayer también, mirar, vela de rango amplio, cerró por encima del rango de la zona de los 9700 aproximadamente, vale? Y es obviamente otra muy muy buena indicación, ustedes pueden ver que en todo este rango, desde el 4 de mayo prácticamente, no hemos tenido un cierre, una vela de rango amplio, cerrando por encima de ese rango aquí, intentó o cerró un poco por encima de ese rango, sin embargo, comprar la vela con un gran spike, vale? Una vela más bien de indecisión y mejor dicho, esto fue una vela de un, esto fue un fake, ahora lo vamos a ver en gráfico diario mejor, vale? Esto fue un fake para luego tener un retroceso, pero mirar, ya esta vela comparada con todas estas velas de aquí, cerrando por encima de ese nivel de los 9700 dólares. Ahora, en cuanto al hash, una vez más el hash nos está dando o nos ha dado una señal muy muy fiable, ya he comentado y he hablado muchísimo sobre el hash ribbon en mi canal, empecé a hablar sobre el, bueno, desde hace ya, el año pasado incluso, pero en esta, en gráfico diario, hace dos semanas nos dio una señal de compra y luego, vale? A la semana, lo comenté en este vídeo, el hash en gráfico semanal nos volvió a dar otra señal de compra, que es esta de aquí. Y una vez más mirar como post halving en gráfico semanal nos da esa señal de compra, el precio sube, rompe esa línea de tendencia bajista y tenemos ese movimiento alcista, con lo que de momento estamos viendo una vez más un movimiento muy parecido. Post halving, señal de compra en gráfico diario, rompimiento de tendencia bajista, con lo que obviamente son movimientos muy parecidos y podría ser la indicación de ese proceso alcista después de el halving, vale? Vemos que antes del halving hemos tenido un ciclo, tanto en el 2013, 2014, 2015 bajista y post halving empezamos a tener esos movimientos alcistas y de momento estamos teniendo un movimiento muy parecido. Y para aquellos que se burlaban del hash ribbon, justo dio la señal cuando el precio cayó por esta zona baja de aquí, por la zona de los 9.000, fue esta semana de aquí, esta semana antes de tener el rompimiento, fue esta semana de aquí, cayó a la zona de los 8.900, 9.000 dólares. Se burlaban de que qué buena señal el hash ribbon, cuando mirar desde el hash, mirar el movimiento, hemos tenido un movimiento de un 15%, con lo que, y lo comentaba en esos vídeos, que esta zona podría ser una zona interesante de acumulación. Y estamos viendo una vez más como el hash, de momento, está siendo una señal fiable, prácticamente al 100% fiable. Y ahora les mostraré otro indicador que también ya comenté y que también está siendo bastante fiable, ahora lo comentaré. Pero mirar, no sé si ustedes se acuerdan también de este vídeo de aquí, no todo lo que brilla es oro, comentando que, bueno, el oro podría estar liderando la subida de Bitcoin, no en cuanto a correlación, sino en cuanto al movimiento, ¿vale? Que Bitcoin debería hacer un movimiento muy parecido a lo que está haciendo el oro, para ir a testear primero y el primer target, por eso digo que serían los 10.500 dólares. Además, estamos muy cerca, estamos ya prácticamente casi en los 10.300. Pero mirar, el oro justo cuando se metió dentro de ese rango, ¿vale? Como lo ha hecho Bitcoin dentro de este rango, el oro va y rompe el rango por la parte superior y que, o cuál era el próximo nivel de resistencia. Era precisamente estos últimos tres altos que teníamos aquí, tal como lo tenemos en Bitcoin aquí. Estos uno, dos, tres altos, con lo que el oro ya rompió ese soporte, disculpar, esa resistencia, rompió el rango, este rango por la parte superior y el próximo target era justo el testeo a esos máximos anteriores. Y es lo que Bitcoin ahora mismo está haciendo. Ha roto el rango por la parte superior y, de momento, deberíamos ir a testear esos picos anteriores y esa es la zona de los 10.500 dólares. Con lo que, de momento, Bitcoin haciendo un movimiento que ya el oro ha realizado. Y ahora mismo, el oro parabólico, ¿vale? Testeando, y no solo testeando, creo que ya está rompiendo incluso ese último máximo anterior. Mirar aquí, ya lo está rompiendo. Sin embargo, ahora ya, para mí personalmente, ya es peligroso entrar en el oro después de un movimiento parabólico, ¿vale? Ahora, este es el otro indicador que comenté. Lo comenté en este vídeo de aquí. Creo que fue este de aquí. Además, posteé la idea en TradingView, ¿vale? Ponía largo BitMEX Funding negativo y comentaba en ese vídeo que cuando el funding, por lo general, es negativo, tal como en estas zonas de aquí, solemos tener un movimiento alcista. Y cuando el funding es positivo, justo en estos puntos altos, solemos tener una caída. Y aquí comentaba que el funding estaba siendo negativo, lleva siendo negativo durante bastante tiempo, ¿vale? Con lo que era posible, un movimiento alcista. Por lo general, esto indica que hay mucho más cortos que largos. Y obviamente, estos movimientos lo que hacen es ir a precisamente liquidar todos esos cortos. Ahora, el funding se ha girado positivo. ¿Qué pasa? O se preguntaba usted, entonces, ¿el precio va a caer? No necesariamente, ¿vale? El precio no cae directamente cuando el funding se vuelve positivo. Ustedes pueden ver en estos puntos de aquí, como después de un proceso alcista, después de varios días de tener un funding positivo, en este caso tuvimos una caída, ¿vale? Igual en este proceso, en este movimiento de aquí. Tenemos un funding positivo durante varios días y luego tenemos un retroceso, ¿vale? Entonces, y mirar aquí, el funding ha estado negativo prácticamente desde marzo, ¿vale? El precio ha ido subiendo, mucha gente intentando cazar el corto y el precio ha ido subiendo. Con lo que si empezamos a ver que el precio empieza a subir y empezamos a ver el funding durante un proceso largo de varios días o incluso meses de un funding muy, muy positivo durante mucho tiempo, entonces, ahí sí también podría ser una indicación de un posible movimiento bajista, ¿vale? Otra cosa interesante y para que ustedes vean también los fractales, cómo los podemos ir, o esos fractales, cómo se pueden ir repitiendo. Mirar en gráfico diario también cómo tenemos esa línea de tendencia bajista, justo como la tenemos en el gráfico semanal. La voy a marcar otra vez, ¿vale? Ustedes ven, por ejemplo, cómo va marcando esos máximos más bajos cada vez y también lo importante de las estructuras. Y también lo he comentado mucho, cómo el precio tenía que ir rompiendo esos altos anteriores para pensar que vamos a tener ese movimiento alcista. Y mirar cómo ustedes pueden ver perfectamente, mirar esos altos, cómo incluso sirven de resistencia, ¿vale? Mirar cuándo el precio va a testear este primer alto, zonas de vendedores, de interés vendedor, mirar cómo el precio se para por allí, rompe. ¿Cuál es nuestro próximo target? Para aquellos que se burlan de las zonas de resistencia o que si rompe una zona de resistencia entonces el precio sube, que no sé qué, bueno, en fin. Pero para que ustedes vean cómo mirar aquí en este momento una vez más, va, rompe ese alto, cerró prácticamente por encima de este nivel anterior, ¿vale? Importante y vuelve a tener un movimiento alcista y ahora mismo mirar justo dónde está el precio testeando, justo testeando ese último alto. Con lo que sería importante romper ese alto, romper los 10.500 y entonces eso sí marcaría ese nuevo ciclo alcista. Importante, hasta que no rompamos los 10.500 no podremos pensar que estamos entrando en un nuevo ciclo alcista. Muy, muy importante romper este alto porque entonces estaríamos cambiando la estructura del movimiento tal como en un gráfico temporal más pequeño, como es el gráfico de un día, hemos cambiado la estructura de una estructura bajista a una estructura alcista de marcar máximos más bajos a empezar a marcar máximos más altos y mínimos más altos y por eso es tan crucial romper los 10.500 porque entonces estaríamos precisamente cambiando la estructura del movimiento anterior bajista. Estaríamos aquí en este movimiento, hemos estado marcando esos máximos más bajos, aquí al romper los 10.500 estaríamos rompiendo estos máximos anteriores y empezaríamos a marcar un nuevo alto más alto y entonces por eso ahí sí podríamos confirmar el nuevo movimiento alcista. Hasta que no rompamos los 10.500 no podremos pensar que la estructura o que ya el movimiento alcista está confirmado. Y para aquellos que se han quedado por fuera a lo mejor esperando niveles más bajos y el precio no finalmente no ha caído esos niveles y no han entrado y ahora mismo están pensando me he perdido la entrada o incluso estamos viendo ese movimiento parabólico precisamente porque gente que no ha entrado antes ahora está viendo que probablemente se están perdiendo la entrada o se están perdiendo el tren y están entrando ahora como locos. Así que tener mucho cuidado y ahora vamos a ver otra cosa que hay que tener muy en cuenta y que podríamos ver un retroceso a causa de eso. Pero mirar aquí los puntos de entrada donde estarían el testeo a la media de 21. Ustedes pueden ver perfectamente como aquí en el rompimiento de esa línea de tendencia bajista que tenía marcada tocando este máximo. Mirar como el precio empieza a subir y a dónde va a testear media de 21 en gráfico semanal. El precio vuelve a subir, testeo, sube, testeo, sube, testeo, con lo que testeos a esa media de 21 es ahí donde tenemos nuestros próximos puntos de compra. Esta media va a seguir subiendo con lo que obviamente vamos a ver retrocesos. El precio no va a subir una línea recta, vamos a ver retrocesos. Y esos testeos a esa media de 21 ahí pueden ser zonas de compra, sobre todo para aquellos que todavía no han comprado y no han entrado. Yo en este punto yo ya no compraría. Estamos cerca a una línea de, a una zona de resistencia importante con lo que yo esperaría. Y ser paciente, ser muy paciente. Si no has comprado en estos niveles bajos, yo ahora no compraría y más bien esperaría a un retroceso. ¿A dónde podríamos ver ese retroceso? Mirar, lo comenté, no, bueno, creo que lo comenté el día de ayer, pero no se ve bien. En el gráfico de futuros, vale, tenemos un hueco, un hueco interesante porque además se ve en gráfico diario. Miradlo, aquí lo tienen. Ah, bueno, lo posté en la señal de, en la parte de comunidad, lo posté el día de ayer que, mucho cuidado, que teníamos ese hueco, vale. Y es justo este hueco de aquí. Y para cerrarlo el precio tendría que bajar a los 9,700, la zona de los 9,700 aproximadamente. Yo personalmente preferiría que lo viniera a cerrar ahora y no que el precio empiece a subir y luego haga una buena corrección para cerrar ese hueco. Con lo que, sí, el precio, o teniendo este hueco que hemos visto que el precio tiende, tiende a cerrar esos huecos. Hemos visto, por ejemplo, aquí mirar este hueco que tenemos aquí, como en este movimiento lo cerró, vale. Y otros huecos que hemos tenido, por ejemplo, aquí también tenemos un hueco, mirar como el precio va y lo cierra. Y mirar este hueco de aquí también, tuvimos, y en este hueco tardamos, mirar todo este movimiento para irlo a cerrar. Y recuerdo este hueco que también tuvimos aquí, ustedes lo ven, como aquí finalmente lo cerró e incluso tuvimos una caída más importante. Por eso, tener en cuenta esos huecos y si ya están dentro del movimiento, están dentro de operaciones, tienen movimientos positivos. Primero, si son movimientos a corto plazo, ir cogiendo beneficios o si llegamos a la zona de los 10,500, coger beneficios. O, si no quieren coger beneficios, si quieren seguir dentro de las operaciones, por lo menos, por lo menos, proteger esas entradas. Que en caso de que haya un retroceso, una entrada positiva no se convierta en una entrada negativa, vale. Bueno, de verdad que mucha, mucha información. Podría ser un video de tres horas dando información. Disculpad que no toquen las altcoins más tarde, hacia la tarde noche, intentaré hacer otro video. Así que comenten qué altcoins les gustaría que le echara un vistazo. Pero bueno, importante lo que está pasando con Bitcoin, la dominancia de Bitcoin está subiendo, con lo que tener cuidado con las altcoins. Pero creo que era necesario un video solo dedicado a Bitcoin. Bueno, no me enrollo más. Gracias por estar ahí. Like, suscríbanse, comenten. Y si no es mucho pedir, por favor, déle a compartir. Gracias. Hasta luego.